explica los tipos de reacciones químicas perfecto ahora lean y lima respetamos los valores respetamos los valores y la verdad exacto a ver ya que están todos y está la gran mayoría que me falla en eliviarme evidencias ahí está Fernando yo pregunto a todos yo pido yo pido ejercicios de aplicación como evidencia de clase estoy preguntando responde uno pido ejercicios de aplicación pido o no pido pido no sé o no me conocen soy nuevo ah no si soy nuevo nuevo enseñando aquí sí pero nuevo enseñando otro colegio no sé pido o no pido ejercicios de aplicación en tu evidencia te exijo te digo hazme los ejercicios de aplicación imprímeme sí o no 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 o sí qué dices los que envían sus evidencias Paolo prende tu cámara no pido no ya ahora punto dos para terminar el punto dos es el punto dos es de tarea cuánto dejo de tarea una pregunta dos preguntas tres cuatro cinco te pido investigación ¿cuánto dejo de tarea? máximo cuatro cinco cuatro investigación te pido pido investigación a veces a veces a veces investigación es que me hagas que me hagas que me busques información nueva que no te he explicado esa es investigación esa es investigación eso pido no no como están diciendo a veces o sea que me busques algo nuevo que no te he explicado para nada si yo si yo pregunto por ejemplo o pido búscame por ejemplo esto búscame por ejemplo sobre la enfermedad tal bueno esto que te pido que me que me busques sobre la enfermedad ¿no? no que me investigues en la enfermedad ¿no? o me pongas más cosas ¿no? sí o no entonces ya está detallado ¿no? lo que yo estoy pidiendo no se pasen no se pasen ya vamos a una reacción química mira está facilito no es difícil concéntrate ahora mentalízate aquí ya mentalízate en reacción química mira yo que estoy juntando estoy juntando el ácido clorhídrico con zinc ¿cierto? esto se llama zinc ¿no? lo junto los dos ya el ácido que es un líquido ¿cierto? y el zinc que es un sólido ya al juntar los dos al juntar los dos ¿qué me va a producir en el fondo del vasito? vamos a llamarle vaso ¿ya? ¿qué me produce? una nueva sustancia ¿no? una nueva sustancia ¿cierto? perfecto ¿y qué más se está liberando por encima del zinc? H2 H2 hidrógeno hidrógeno se llama hidrógeno ¿correcto? pero en forma de gas sale como gas ¿no? entonces esto es casi una reacción cuando tú juntas sustancias iniciales las juntas y mediante mediante un mecanismo te genera y te produce nuevos productos llamados resultantes o productos ¿no? como el hidrógeno que no existía y el cloruro de zinc que tampoco existía ¿no? porque inicialmente existía ácido clorhídrico y existía el zinc nada más al juntarlos me produjo me generó hidrógeno que lo puedes ver ahí lo visualizas y me generó el cloruro el cloruro de zinc así facilito ¿no? entonces eso es una reacción química van a repetir ustedes lo que yo voy a decir proceso mediante el cual se unen dos o más reactivos para generar dos o más productos mediante un mecanismo nada más a ver repitan lo voy a repetir yo por segunda vez ¿ya? y lo voy a escribir acá ¿ya? lo voy a escribir por acá ya proceso 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 por el cual se juntan dos o más reactivos y se generan se generan se generan dos o más productos mediante un mecanismo mecanismo este mecanismo aún no lo vas a aprender porque aún estás muy limitado en tu información es por eso que no te puedo explicar sobre ese mecanismo en esta clase no lo vas a ver eso por si acaso vas a ver lo más simple nada más ya repitan ustedes a ver vamos leanlo esa parte proceso proceso por el cual yo escuché solamente a cuatro personas leer de un salón de dieciocho alumnos escuché solamente leer a cuatro personitas profesor se ha puesto IOC ¿qué cosa me ha puesto IOC? ah mi nombre no mi nombre está mal ah verdad ya gracias ya lean lean a ver estoy esperando lean bien lean otra vez muy bien esa es una reacción química profesor y eso hay en la industria si ejemplo como se obtiene por ejemplo los encurtidos que es rico alguien ha comido alguna vez encurtido alguien ha comido chocolate si alguien ha comido por ejemplo la nutella si alguien ha comido por ejemplo la mantequilla de maní bueno yo nunca he comido eso ojalá que coma voy a buscar la forma de buscar una mantequilla de maní mantequilla de maní dice que es bueno ¿no? alguien ha probado por ejemplo crema batida venden en los supermercados batida sí crema batida ¿no? otro por ejemplo los perfumes 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 también perfumes perfumes por ejemplo los perfumes las aleaciones ¿no? otro ejemplo de reacción química perfumes aleaciones la obtención del petróleo ahorita 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 el petróleo está carísimo ¿no? el dólar está ahorita cuatro soles ojalá que baje el petróleo y así hay muchos ejemplos de reacción química muchísimos ejemplos de reacción química por ejemplo ustedes sabían de acá a cincuenta años a cincuenta años a cincuenta años que no va a haber petróleo no va a haber petróleo ya no va a existir petróleo profesor ¿qué nos dice usted? y ahora ¿cómo van a avanzar los carros? uy bueno ya no avanzarás en carro pues lamentablemente si ya no hay petróleo ¿cómo van a avanzar los carros? ¿qué? van a volar hay sustitutos del petróleo por ejemplo está el agua ¿tú sabías que el agua descomponer agua que genera más energía que el mismo petróleo? pero pregunto yo ¿por qué no quieren que se utilice carros de agua? o sea agarro mi agüita y le echo por ejemplo dos litros y con dos litros avanzo por ejemplo seis horas yo puedo conducir con dos litros de agüita pregunto ¿por qué no quieren las empresas que hacen petróleo o que fabrican petróleo no quieren que utilicen el agua como energía para los carros ¿por qué? porque caerían en la bancarrota ajá muy bien Emilio porque eso le va a afectar a sus intereses ¿no? sabes que yo soy dueño de una petrolera oye ¿qué te pasa? ¿por qué Ángel ¿por qué Ángel quiere vender agua en los carros? ¿se pasó? no de verdad va a afectar mi bolsillo ¿no? mis intereses por acá hay un comentario a ver no les conviene exacto no les conviene no les conviene pero hay carros con agua por si acaso hay carros están en están en prototipo 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 ¿qué piensas que no piensas que no es verdad? ay 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 a mí no me reten prototipo ¿de verdad piensan no me creen que hay carros con agua? bueno vamos a ver carros de agua no me creen uy este carro está bien bonito carros de agua este agua está bien bonito combustible de agua está bien bonito a ver póngelo profesor voy a sacar la imagen bueno a mí me gusta el diseño del carro de verdad se los juro a mí me gusta el diseño del carro ¿no? a mí me gusta el diseño ya a ver quizás de repente quieras un modelo más caro no lo sé pero ahí está ahí está este es el carro uno de los muchos carros que habrá ¿no? así así van a ser los carros en el futuro más pequeños ya no tan grandes está bonito está bonito no sé de repente quieres uno más un mejor carro grandote no los carros van a ser ahora más más ergonómicos vamos ahora ¿cómo se reconoce una reacción? a ver ¿cómo yo reconozco una reacción? mediante exacto pregunto yo ¿acá hay gas sí o no? ¿acá hay gas sí o no? sí claro reacción química luego hay liberación de calor de calor y también se debe de o se calienta cualquiera de los dos ¿ya? no te olvides formación de precipitado ¿y qué es un precipitado? aquí está la palabra precipitado ¿qué es un precipitado? sólido en el fondo mira ¿qué hay en el fondo? ¿qué hay en el fondo? un sólido pues es reacción química es reacción química el nombre es lo de menos es reacción química o sea es lo que tú te interesa lo que a ti te importa es que tú te des cuenta lo que hay ¿ya? siguiente ¿qué más hay? cambio de color cambio de color imagínese que sea de color azulito y se convierte en color rojito pregunto ¿es reacción química sí o no? sí claro cambio de color cambio de sabor mira imagínate que tenga un sabor así amargo y cuando tú lo mezclas sale un sabor dulce pregunto yo ¿será reacción? sí claro sí es reacción olor imagínate que cuando tú mezclas tiene un olor rico ¿no? a mezclarlo pero luego después el color el olor se vuelve así feo ¿qué dirías? ¿reacción o no reacción? reacción claro reacción reacción entonces mira vamos a ver cuáles son todos así lo voy a leer toititos mira desprendimiento de gas se calienta se enfría formación de precipitado cambio de olor cambio de sabor cambio de color son siete cuéntalos uno dos tres cuatro cinco seis son siete son siete para que tú identifiques no te olvides pasemos a la otro al otro que se llama ecuación química ¿ya? con usted lo voy a hacer más simple pasemos a la ecuación química mira lo que está acá en esquema lo vamos a pasar en una ecuación mira ¿cómo se llama al zinc y al ácido? ¿cómo se le llaman? ahí está reacción 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 perfecto perfecto ¿cómo se le llama por favor chicos ¿cómo se le llama al toruro con el hidrógeno? ¿cómo se le llaman? productos productos muy bien muy bien muy bien muy bien yo voy a dejar ejemplos ya a ver no es lo único por si acaso la flechita la flechita ¿cómo se le llama profe? ¿cómo se le llama la flechita? flechita no no es flechita ¿cómo se le llama la flechita? ¿cómo se le llama la flechita? flechita profe no 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 a la flechita se le llama sentido de la reacción y yo pregunto ¿la flecha dónde va? ¿a la derecha o a la izquierda? a la derecha ajá cuando va a la derecha se llama indirecta indirecta reacción indirecta ¿ya? ahora mira imagínate que la flecha anótenme a los que están saliendo y a los que no han ingresado Amy no ingresa se va a Chile pues ya a ver esta flecha ¿de dónde va? ¿derecha o izquierda? izquierda izquierda se llama inversa inversa no te olvides derecha directa directa ¿ya? y izquierda se llama inversa no te olvides además mira la S la S ¿qué significa la S? profe ¿qué es AC y qué es G? ¿qué son esos? G ¿de qué viene? S ¿de qué viene? ¿de azufre? ¿sólido? sólido ese viene de sólido ¿y la G ¿de qué viene? vacioso gas 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 AC ¿qué significa acuoso? y si yo pusiera por ejemplo la L ¿qué significa la L? líquido ajá a eso se le llama fases fases ya se llama fases no te olvides fases o estados no te olvides ya está me falta algo más tengo el 1 tengo el 2 tengo el 1 y tengo acá también hay 1 ya por si acaso voy a eliminar eso de acá aquí también hay 1 por si acaso vamos a ver cómo hacen ustedes sus ejercicios de clase ¿ya? 3 más ya acá le ponemos le ponemos H2 no sé por qué se hace así bueno y acá también hay 1 aquí también hay 1 ¿ya? aquí colocamos el 1 ¿listo? ya está ¿qué son esos numeritos? a ver vamos a ver si te acuerdas de álgebra 5X ¿qué viene a ser el X y qué es el 5? ¿ah? de álgebra los que son buenos en álgebra 5X ¿qué es el 5? ¿qué es el X? 5 5 multiplicado por el no ¿qué es el 5? ¿qué es el X? 5 multiplicado coeficiente ajá eso ¿qué es el X? ¿el X cómo se le llama? coeficiente exponente denominador exponente denominador ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo sacan 20? madre mía Wally ¿cómo sacan 20? le regalan la nota ¿no? qué triste F por mis alumnos ¿el X qué es? yo lo escuché por ahí ¿nadie se acuerda cuando decía el X? coeficiente ¿verdad? coeficiente denominador que han dicho exponente coeficiente ¿cómo el X va a ser coeficiente? ¿un valor? a ver Fernando el X es variable ¿cierto? ¿y el 5 qué es? ¿ya lo han dicho hace rato? coeficiente exacto ¿y qué son estos números? coeficientes exacto son los coeficientes pero no cualquier coeficiente se llama coeficiente estequiométrico estequiométrico grabate esta parte listo de reacciones solamente vamos a hacer alguna ya vamos a hacer todas las reacciones ¿ya? vamos a esta parte no ¿ya? esta parte lo vamos a hacer en la segunda parte entre el pi lo hacemos en la segunda parte ¿ya? entre el pi en la segunda parte ¿correcto? ya está a ver listo vamos acá no te olvides a ver vamos a hacer ejercicio ¿ya? vamos a ver a ver van a identificarme los elementos ¿ya? yo voy a dar la reacción a ver doy la reacción N2 yo voy a dar la reacción más H2 NH3 ¿ya? grábate acá le colocamos 3 acá le colocamos 1 listo me van a sacar todo lo que yo quiero acá le ponemos G acá le ponemos G y acá le ponemos L vamos a ver a ver si mis alumnos me han entendido ¿ya? me van a sacar las fases me van a sacar los coeficientes me van a sacar los reactantes yo no voy a hacer eso primero ¿ya? luego los productos productos ¿ya? me van a sacar el sentido de la reacción sentido de la reacción ¿correcto? ¿y qué más? reactante coeficiente nada más a ver yo voy a hacer eso de ahí primero capta ¿cómo estoy resolviendo? ¿cómo estoy trabajando yo? ¿ya? capta ahí está mi flechita ya listo capta primero a ver fases fases es G G L fácil ¿estás viendo? ya coeficiente los números 1 en orden 1 2 3 terminé 2 reactante reactante es N2 y H2 tal como está ahí en imagen producto producto es el que está a la izquierda pues el NH3 ya profe está fácil sentido como va a la derecha sería sentido directa 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 voy a hacer una más voy a hacer una más una más una más una más y luego la siguiente la hacen ustedes ya alguna más alguna más yo a ver empiezo a ver siguiente ejemplo vamos a hacer ya más vamos a colocar acá listo un ratito acá habría 3 acá multiplicamos por 3 perfecto ya está aluminio acá multiplicamos por 2 ¿cierto? ya está hidrógenos tengo 3 6 12 acá es por 6 no a ver acá es 3 por 2 6 3 por 2 6 sería 2 sería 2 así o no 3 por 2 6 3 por 3 9 está bien acá es 6 ya está listo ya está igual ahí quiero yo las cosas que estoy pidiendo ya Andrés Tello está ingresando 10 y media bárbaro ya a ver quiero las fases quiero los reactantes reactantes quiero los productos ¿quiénes son los productos? no lo sé quiero eso quiero los coeficientes y quiero el sentido ¿ya? así que empiezo 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 ¿ya? voy a colocar las fases esta parte tienes que captar por si acaso ya está vamos a ponerle ajá por acá así ya está acá le ponemos así y acá le ponemos G listo las fases las fases ¿cuáles son las fases? vamos L L L L A C G S G S S y G y G esas son las fases reactantes reactantes recuerda tú recuerda tú que los reactantes escucha acá tienes que tener cuidado silencio reactantes es lo primero que tú juntas y lo primero que tú juntas es esto los reactantes están a la izquierda están a la parte izquierda de la flecha o sea acá son estos de acá ¿ya? sería AL2 CO3 S y H2O cuidado porque alguien me hubiera dicho los reactantes son estos 6 desculpo esto no puede ser los reactantes pues no te puedes pasar los reactantes son estos de acá eso yo junto para obtener esto no te olvides producto producto está después de tu flecha después de tu flecha esto está esto está antes de tu flecha es H2CO ajá sería H2CO3 no te olvides 2AL o H3 ajá AL o H3 perfecto perfecto está facilito ahora coeficiente son los números que ves tú en pantalla números 3 2 2 como acá no hay nada se pone 1 ¿qué más? 1 y 6 perfecto me falta el sentido ay cuidado cuidado inverso exacto muy bien Emilio ahora vamos con la nota de 18 a ver hagan ustedes el ejercicio yo voy a colocar lo mismo que puesto ustedes me van a sacar las cosas a ver empiezo van a hacerme este de acá ¿ya? ya sé ya sé ya sé que van a hacer me dice bien mala ¿no? ¿por qué me dice hacer así? vamos a ver a ver si me estás si me estás entendiendo si no bueno ¿está? ahí está ya está a ver nada más por acá 1 por acá 1 por acá 1 ya está listo me sacan lo mismo ya me sacan las fases fases quiero las fases fases en ese orden me envías fases quiero los coeficientes 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 los reactantes 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 quiero los productos 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 quiero también el sentido el sentido el sentido de mi reacción ya todo eso escrito en un solo en un solo mensaje envía uno solo por favor no me envíes 10 mensajes envía uno solo está para mí ya a ver trabajen ustedes ya les expliqué vamos a ver no me envíes 10 mensajes no me envíes 10 mensajes ya enviaron uno tan rápido no profesor me equivoqué lo envié mal ya puede ya puede un saludo solamente una respuesta tan difícil está tan difícil está una respuesta nada más y me envía ángel, angelito escúchame envíame todo en un solo mensaje todo en un solo mensaje o sea así como yo voy yo voy a reenviar ya pero en un solo mensaje no envíes así por partes así hacen coeficientes a ver ya envío Emilio ya ya lo que veo lo califico ya a ver Emilio Emilio eres un monstruo ¿dónde está Emilio? no lo veo ah ya lo vi muy bien Emilio que bien entiendes química maestro maistru muy bien muy bien Emilio Emilio Salas muy bien Emilio muy bien Emilio ya lo envío completo estoy leyendo ahora te has enviado ángel a ver ángel muy bien muy bien ángel voy a llorar voy a llorar en vivo pero no puedo me contengo mis lágrimas me lamento hacia adentro mis lágrimas muy bien ángel muy bien ángel ángel te das cuenta que estudiar no es difícil no es complicado no es difícil solamente me han enviado Emilio y ángel los demás no sé por qué tanto demoran no sé qué espera André Gamarra con la cámara apagada no sé qué espera André Tello con la cámara apagada no sé qué espera Dayron con su cámara apagada luego dice que la prende no sé qué espera Fabiana Medina ni Guatanave con su cámara apagada ni Micheli cámara apagada ni Camayo cámara apagada a ver yo envío Graciela Alca a ver Graciela muy bien Graciela muy bien muy bien esta parte está accesible muy bien Gracielita muy bien muy bien competencia duelo de titanes a ver quién gana marones o mujeres recuerden ustedes chicos que yo tengo acceso a Tiling Park tengo las pulseritas y esas pulseritas puedes entrar a cualquier juego que tú quieras yo te recomiendo el barco pirata pero de verdad de verdad es fuerte porque sube el barco sube así y son más de 30 metros resistirán no lo creo ah y también hay la casa del terror que al final te asusta porque sale Freddy y te quiere como matar con una silla con una podadora eléctrica me ha enviado Fernando Arteaga pero Fernando no cumple lo que pido y me envía solamente uno por uno ¿ves? o sea solamente hay tres alumnos que han entendido lo demás que tan difícil está sacar eso Ángel ¿está difícil? Graciel ¿está difícil? no pues no lo hacen no envían no me envían solamente me he enviado tú Ángel y Emilio nadie más nadie más me ha enviado bueno nadie más va a enviar ¿no? alguien más que envíe nadie más ¿no? nadie más ¿no? ya listo yo paso a otra cosa nadie más me envían ¿no? ¿cierto? ya está vamos con tipos de reacciones ¿cómo se llama la primera reacción? leanlo síntesis reacción de adición reacción de adición reacción de adición en la reacción de adición ¿tú qué juntas? varios ¿verios? elementos reactantes ya ¿y qué te da? ¿y qué te da? ¿un solo? Producto. Un solo producto, un solo producto. Un solo producto. Ejemplo, la síntesis de Haber-Bosch, juntas nitrógeno con hidrógeno y te da amoníaco. La síntesis del agua, juntas hidrógeno con oxígeno y te da agua. No te olvides, se llama síntesis o adición. Vayamos con la siguiente, que se llama reacción de descomposición. ¿Por qué se llama descomposición? ¿Quién se descompone? ¿Cuántos productos, cuántos reactantes se descomponen? Miren, miren chicos, ¿cuántos reactantes se descomponen? ¿Uno solo o dos? ¿Cuántos se descomponen? Uno solo. ¡Uno solo! ¿Pero cuántos productos se dan? Mira. Tres. ¿Tres? Dos. Dos, pues. Uno y dos, ¿cierto? Ya, listo, está facilito. ¿Cómo va fue esto? Ah, ya, voy a hacer esto, ya. Listo, ya, ahora sí. Ya, y en el siguiente se descompone. ¿Uno o dos? ¿Cuántos reactantes? Dos. Uno. Dos, dos. Acá hay uno solo, ¿cómo que dos? Hay uno solo. No hay un más, hay uno solo. Ya. ¿Y cuántos productos te forma? Mira. Dos. Ajá. Dos, perfecto. Se llama descomposición. Vayamos al siguiente. Desplazamiento simple. El doble no. El doble no. El doble es muy complejo para ti. Doble no. Ya, listo. Desplazamiento simple. Mira, el A, ¿con quién se junta? ¿Con B o con C? Con los dos. Con el B. Con el B y C y los dos. Con razón. Con C. Si acá, si esto que está simple, sencillo, no lo han hecho, imagínense esta parte de acá. Ya. ¿A con quién se junta? Prope, yo ya le envié uno. ¿Has enviado? A ver. Con C y luego con C. Pero, Dairon, acá no hay ningún 3, Dairon. No hay ningún 3. ¿Dónde sacas 3? No hay 3. ¿Todo está bien? Salvo el 3 y el 2. ¿De dónde sale 3 y 2? ¿Qué ha sumado? 1 más 1, 2. 1 más 1 más 2, 3. Son los números, Dairon. Los numeritos. ¿Por qué sacas 3 y 2? No entiendo. ¿Alguien me explica? Ya. A ver, ¿el A con quién se junta? ¿Con B o con C? Con la C. Con C. Y entonces, ¿el A a quién vota? ¿A B o a C? A B. A B. Perfecto. Vota a B y se junta con C. A eso se llama desplazamiento simple. Ahora, mira, escucha, escucha, escucha. Acá hay varios ejemplos. Mira. ¿El aluminio a quién vota? ¿Al hidrógeno o al cloro? Al cloro. Al cloro. ¿Al cloro? No. Pero yo no me dejo el hidrógeno. Al hidrógeno. Al hidrógeno. Al hidrógeno, ¿no? Y ahí con quién se junta el aluminio. Con el cloro. Con el cloro. Ya. Quiero saber yo. Busquen su tabla ahorita. El aluminio, su grupo. ¿A qué grupo pertenece el aluminio? ¿A qué grupo pertenece el aluminio? ¡Rápido, rápido! Cuatro. Prope, ya le envié corregido. A ver. Pero, ¿por qué me pones un solo numerito? Ay, Day. Te volviste a mamar. Yo veo acá, Dayron, que hay tres números. Mira, acá hay uno. ¿Estás viendo? Visualiza, pues. Acá hay otro. Y acá hay otro. Son tres números. ¿Por qué solamente envías uno? Ya, a ver. El grupo. Rápido, rápido. Jóvenes. Grupo tres. Exacto. No me pade. Grupo tres, ¿cierto? Grupo tres, ¿cierto? Ya. Es A. Si es tres, miren el número que está al costado del cloro. ¿Qué número es? Tres. Ah, mira. Ya. Aquí. Quiero saber el calcio. ¿El calcio a qué grupo pertenece? Calcio, calcio, calcio. ¿Qué grupo? Grupo del calcio. Búsquenlo. Grupo tres. Tapio, chicos. Grupo dos. Grupo dos, ¿no? Ya. Y miren el número al costado del cloro. Ya más o menos estás entendiendo, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, ¿no? A ver, voy a hacer uno más. Voy a hacer uno más por si acaso. Plomo. ¿Ya? Plomo más... No, plomo no. Que sea uno de la, de la. A ver. Que sea, ya sé, magnesio. Magnesio. Ajá. Con HCL. Vayan buscando el grupo del magnesio. Busquen, busquen, busquen. Busquen su grupo del magnesio. Si no me digan nada, solamente búsquenlo. Identificaron. ¿Ya identificaron el grupo del magnesio? Sí. Sí. Ya, es grupo dos. Grupo dos, ¿cierto? Grupo dos, ¿cierto? No, sí. Ya. Ya el dos. ¿Entendiendo? Es grupo dos, ¿no? Ya, ahí va el dos. ¿Cierto? Ya, voy a hacer otro más. Y acá ya me freno. A ver. Vamos a hacer con... Ya. Odio. No me digan nada del grupo. A ver, a ver, a ver, a ver. Me da hidrógeno, ¿cierto? Más, más, Na. Ya. El grupo del sodio. Pertenece al grupo uno, ¿cierto? Búsquenlo. Grupo. Sí, al grupo uno. Perfecto. Uno. ¿Ya vieron? ¿No saco los números? ¿De dónde saco yo los números? No tengo el periódico. Del grupo. Del grupo. Del grupo. Que debe estar en mi mente. Cuando hicimos tabla periódica, en mi mente, ¿no? Grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro, grupo cinco. Así que les toca a ustedes. Ustedes me hacen el ejercicio. Con nota de diecinueve. A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. 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 Me van a hacer dos, ¿ya? Me van a hacerme dos. Ya. Yo no tengo que poner nada. Ese es el primero. Y el segundo es este. Ya. Los dos. Háganos dos. Los dos resueltos. Voy a enviarlos también por el chat, ¿ya? Quiero los dos resueltos. Sus productos. Ahora sí, Dairon. Está bien lo que hace. Está bien recién lo que se ha enviado. Perfecto, Dairon. Te felicito. Dairon también tiene dieciocho. El que la sigue, la consigue. Dairon Riojas. El que no, bueno. Acá faltaba alguien más. ¿Dónde está? También está Graciela. Ahí está. Ahí está. Nadie me ha citado.